Video demostrativo de equipo reproductor Sony Wallman con chip protection El modelo es el DEJ715, ahí lo pueden ver Este modelo es muy parecido a algunos Sony Disman Los primeros que salieron en este tipo Lo tenemos conectado a adaptador de corriente aquí al reverso Ahí está el modelo otra vez Y el número de serie con terminación 769 Vamos a hacer la prueba, ya tenemos un disco original instalado Play Desde la última razón nos quedamos Ok, ahí está Vamos a adelantarle Bajar el volumen Subir el volumen Adelantarlo Pausa Vamos a sacar el disco Disco original Este es el switch del G-Protection Activado Bien, pues ahí lo tienen Equipo totalmente funcional Acá Sahaja Buenas noches Aquí está